¿Qué es la coalición Centro Esperanza? ¿Qué es la coalición Centro Esperanza? Es un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria, porque aquí no puede haber zonas grises. Asumimos esta responsabilidad y convocamos a todos los colombianos y a las colombianas que están en contra de la corrupción a que construyamos unidos este camino para liberarnos de la corrupción. ¿Qué es la coalición Centro Esperanza? ¿Qué es la coalición Centro Esperanza? ¿Qué es la coalición Centro Esperanza?